Bien, luego de haber realizado toda esta verificación en la matriz temporal lo que voy a hacer es redibujar el panel entonces voy a crear este método más abajo, redibujar el panel y lo que va a hacer esto es un for que va a recorrer todo el panel preguntando simplemente si la matriz IJ es igual a 0 entonces lo que tengo que hacer es en matriz IJ.setIQ con la nueva imagen y aquí va a ir la imagen de color blanco y en caso contrario creo que me faltó un punto y coma o me sobró alguna no, lo que tengo acá mal veamos es que aquí me faltó el I y esto está acá afuera entonces en caso contrario voy a hacer esto mismo pero poniendo la imagen negra, black y creo que con eso ya estamos para correr el programa y darle siguiente ok veamos acá hay un error y el error está en que en esta línea de acá se pasa en uno en el tamaño y eso es porque llegué hasta menores estricto que 20 debería ser hasta menor que 19 ok esto lo que hace es que todos los bordes no los va a tomar en cuenta para hacer la transición lo cual no es algo apropiado pero simplemente para hacer un poco más rápido estos videos lo estoy dejando así ok va de nuevo corremos y le doy clic en siguiente y vemos como ok en este caso solo puso una célula y luego se murió ok me parece que no está muy bien la parte de las reglas por lo que voy a ir a verificar esa parte que sería por acá para ver que sucede ok veamos esta parte de acá ok ya vi cuál es el error el error está en que después de hacer todas estas verificaciones acá tiene que volver a poner contador de células en cero ok veamos de nuevo si esto lo soluciono vuelvo a correr le doy clic en siguiente y vemos como cada estado aún no sé si estará bien parece que ya llegó un equilibrio va modificándose veamos esta dice que tiene esta célula de acá tiene dos células alrededor por lo que según esta regla de aquí una célula viva con dos o tres vecinas sigue viva esta tiene dos o tres vecinas sigue viva dos o tres vecinas sigue viva sin embargo parece que la regla de que una célula ok perdón acá es una célula muerta con exactamente tres vecinas nace esta de acá al darle siguiente debería nacer ya que tiene tres alrededor vivas entonces esta condición de aquí parece que no está del todo funcionando bien tendríamos que venir aquí a chequear esa condición esto parece que está bien cero es que esté muerta contador igual a tres la cambio a viva lo una cosa posible es esto de acá que no esté chequeando apropiadamente todos los a todos los bordes de esta celda de acá de esta celda de acá por lo que fuera del video simplemente voy a verificar que todo esto de acá esté correcto ya que es un poco tedioso hacerlo dentro del video